En el 2004 lanzarían su siguiente material discográfico, por eso, gracias, haciendo un gran homenaje a grandes de la música como Mosedades, Yuri, Mecano, Lupita D'Alessio, Marisela, Amanda Miguel, entre otros. Los sencillos destacados serían Sin él, La Maldita Primavera, el título del disco y una nueva versión de la canción Como te va mi amor. Lo dejé partir y hoy no sé vivir sin él. Si, para enamorarme ahora, volverá a mí la Maldita Primavera. ¿Qué importa si, para enamorarme, basta una hora, basta ligera, la Maldita Primavera, basta ligera, me maldices solo a mí. Por eso, ahora que me voy, te dejo todo lo que soy. Si, te quiero, ha sido para mí, el sueño cumplido más bello que fue estar junto a ti. ¿Cómo te va mi amor, cómo te va, eres silencio, la pregunta entre tú y yo, eres feliz, mi deseo engañar, porque a mi puerta el amor nunca murió. Por esta producción, obtienen cinco discos de oro y dos de platino. Lo cierto es que también darían a conocer la noticia del retiro de los escenarios. Por supuesto, a muchos no les gustó escuchar esto. Sin embargo, había que aceptarlo. Ese mismo año, participan en el disco que presentara Yuri en un excelente Poburri de Juan Gabriel. Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño. Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco. Y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre. De cualquier modo, yo te seguiré queriendo. Yo sé que nunca, tú querrás jamás amarme, que a tu cariño llegue demasiado tarde. Ay, no me desprecies, no es mi culpa, no seas malo, porque tú eres de quien quiero enamorarme. Hoy que te hago tanta falta, ya es muy tarde. Lamentablemente te he olvidado. Yo te dije que no ibas a olvidarme, no soy fácil de olvidar, lo has comprobado. Yo te dije y te juré que eras mi vida, que eras todo lo mejor que había tenido. Que a mi madre y a ti solo quería, que para ella y para ti yo había nacido. No te vuelvas a cruzar por mi camino, me das pena y lástima de verte. En el 2005 Isabel se convertiría en conductora, pero ahora de la televisión. Con el programa Netas Divinas. Y para el 12 y 19 de noviembre de ese año ofrecen sus últimos conciertos de despedida en el Auditorio Nacional. Donde asistieron 18,874 personas entre ambos conciertos. En sus presentaciones finales tendrían como invitados importantes a Yuri, Emanuel y Mijares. Que les acompañarían en unos cuartetos que quedaron plasmados para la historia. En un disco y DVD que fue grabado y que a la fecha lamentablemente no ha sido lanzado al mercado.